Empezamos ya los desayunos de 24 horas dándole la bienvenida al doctor José Sebastián Roldán, Secretario Particular de la Presidencia que nos acompaña en los estudios en Quito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días Liz, mucho gusto estar aquí. El gusto es nuestro doctor y quiero empezar tratando de aclarar la duda que surgió ayer sobre la situación de los ciudadanos venezolanos que permanecen en la frontera tras declaraciones del Canciller en el sentido de que se otorgaría un permiso de tránsito para aquellos que tienen visa para ir a otros países y que podrían efectivamente permanecer con ese permiso 10 días acá en el Ecuador hasta poder salir y ir a su lugar de destino final. Pero por otro lado, la Ministra de Gobierno decía que se mantienen las condiciones tal y como están establecidas y esto es que evidentemente quienes ingresen al Ecuador deben tener sí o sí la visa humanitaria. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué se está aplicando este permiso ya de tránsito? ¿O todavía no se lo está haciendo? ¿Se está analizando? ¿Nos podría despejar estas dudas que surgen tras ambas declaraciones? Buenos días de nuevo. Lo que es fundamental es que sepamos que en el gobierno hay una sola posición y esa posición es que hay una visa para la entrada de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Esa visa ha significado que de 2.000 personas que entraban en los días promedio llegaron a entrar hasta 6.000 venezolanos en ciertos días. Hoy día entran 40 o 50 venezolanos. Todos con visa, todos con el permiso que el Ecuador les entrega para que puedan entrar al Ecuador. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque nosotros tenemos que velar por la seguridad de los ecuatorianos y de los extranjeros que viven en el Ecuador. Y lamentablemente ya se estaba yendo de las manos la posibilidad de entregarles lo que merecen los ecuatorianos y los extranjeros que viven en el Ecuador hoy día, que es servicios sociales, salud, educación. El permiso para transitar para aquellas personas que tienen visas en otros países se está procesando, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que los ecuatorianos y los extranjeros en el Ecuador estén bien. Por eso creemos que no tiene que haber una confusión. El canciller lo que dijo es, por supuesto, tenemos una posición humanitaria con aquellas decenas de personas que tengan este problema. Sin embargo, no son esas las personas que están hoy día en la frontera y por eso la ministra ayer se trasladó a la frontera norte del Ecuador para verlo con sus propios ojos y para dar instrucciones claras a la Policía Nacional. El Ecuador ha impuesto una visa a Venezuela y algunos otros países y esa visa se tiene que hacer respetar. Pero entonces, ¿eso quiere decir que sí se ejecutará este permiso de tránsito para aquellos que tienen como destino Perú o algún otro país que no se van a quedar acá al Ecuador y podrán hacer uso del mismo? Pero ahí la pregunta es también, ¿cómo se controlará que esas personas efectivamente en 10 días, que es la vigencia que tendría ese permiso, salgan del país y no se queden acá? Precisamente el punto es que en el Ecuador hemos puesto una visa para aquellos ciudadanos venezolanos que no tengan, es decir, un impedimento de entrada para aquellos ciudadanos venezolanos que no tengan una visa y para aquellos ciudadanos de otros países que se establecieron en el mismo decreto. Ese es el punto. Luego, las decepciones se tendrán que tratar como excepciones. Nuestra preocupación hoy día es atender a los ecuatorianos y a los extranjeros que viven en el país y brindarles lo que ellos merecen. Ahora, para esas excepciones, para aquellos que no tienen la visa humanitaria de acá del Ecuador, porque su interés no es ingresar a nuestro territorio, sino pasar por aquí para llegar a otro punto, ¿desde cuándo comenzarían ya a aplicarse? ¿Cuándo lo tienen previsto? Esas excepciones se tratarán como excepciones, Liz. Para nosotros, le repito, lo fundamental es que los ecuatorianos y el mundo sepa que el Ecuador ha impuesto una visa para los ciudadanos venezolanos y para otros ciudadanos del mundo y que hoy día están entrando entre 40 y 50, mientras antes entraban entre 2.000 y 6.000. Es que eso está claro, doctor, pero tras el anuncio que hizo el canciller Valencia, evidentemente, para aquellas personas que hoy permanecen en esa frontera intentando pasar y que tienen ya a su familia en otros destinos y que lo que quieren es poder atravesar por Ecuador, se abrió una esperanza al saber que podrían contar con un permiso de tránsito, que eso obviamente facilitaría su situación. Entonces, ahí surgen esas interrogantes de, ¿a partir de cuándo podrán hacer uso del mismo? ¿Cuándo ya podrán traer en vigencia esta medida anunciada por el canciller? Bien, comprendemos la situación de algunas personas en la frontera, comprendemos su necesidad, nosotros nos condolemos con esa situación y por supuesto velamos por sus derechos, sin embargo, nuestra primera prioridad es que los ecuatorianos tengan la certeza de que hay una visa para los ciudadanos venezolanos y que hoy día entran 40 y ya no 2.000. Ahora, pasando a otro tema, esta semana el presidente Lenín Moreno hizo el anuncio de un proyecto denominado Juego Limpio 2030, en el que se tratará de que los niños jóvenes puedan contar con espacios, se habló de más de mil canchas, de mil canchas que puedan construirse acá en el país para así poderlos alejar del mundo de la adicción, de cosas negativas y más bien brindarles la oportunidad de tener un mejor futuro. Asumimos que ya debe haber un cronograma, se ha establecido que esto se entregará, estas canchas, en el plazo de un año, pero ¿cómo han sido escogidas quizás las ciudades? ¿Cuándo comenzará ya la primera entrega de estas canchas? Le hago una explicación rápida, Liza, a usted y a los estimados televidentes que hoy día nos miran. El Ecuador ha vivido en los últimos años una explosión de una droga llamada H, en algunos lugares sobre todo de la costa ecuatoriana, y el presidente de la república ya dio la orden y el Ecuador lo conoce, a las fuerzas armadas y la policía a combatir con toda fuerza. Vimos una noticia hace un momento en este mismo canal de cómo la policía está luchando contra los expendedores de droga. Sin embargo, esa es la forma de luchar contra el síntoma, la forma de luchar contra la causa es que lamentablemente tenemos jóvenes que hoy día no tienen actividades en la tarde. Y la mejor manera que el presidente Moreno ha encontrado para vencer el consumo de droga es ganarle a la droga en la cancha. Vamos a hacer mil canchas, en esas mil canchas, en un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estableceremos 500 escuelas en las que habrán personas que no solamente van a formar a 200 o 300 mil niños en esas canchas en fútbol, sino que les darán valores, lucha contra la violencia, lucha contra el abuso, lucha contra la droga y valores de honestidad. Por eso el proyecto se llama Juego Limpio, porque lo que queremos es infundir en los niños la certeza de que si juegan limpio en la vida les va bien. Ese proceso va luego a un proceso futbolístico, que es, vamos a tener 6 centros de alto rendimiento, en el que tendremos a 700 niños y niñas, exactamente partidos por la mitad, la mitad niños, la mitad niñas, formándose para hacer las selecciones del futuro, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Y así nosotros tenemos el sueño de que en el mundial que se hará en Sudamérica, en el 2030, y por eso el presidente Moreno ha planteado a sus homólogos de Colombia y Perú, poder ser sede de ese mundial, en ese mundial cosechar el trabajo de 10 años con los chicos que en los centros de alto rendimiento se conviertan en las selecciones del futuro. Esto no lo estamos inventando en Ecuador, es lo que hizo Alemania en el 2002, es lo que hizo Islandia, es lo que está haciendo China, lo que hizo Sudáfrica, lo que está haciendo Bélgica. Es decir, vamos de un proyecto social que saca a los niños de la droga, de la corrupción, del no tener valores, a tener un proceso deportivo, de élite en el Ecuador, que nos dé la certeza de que mostremos al país, al país y al mundo, las grandes posibilidades que tenemos cuando nos unimos. Si bien es una iniciativa positiva, que ha dado resultados en otros países, como usted lo menciona, esto de aquí también requiere de un presupuesto y de recursos, quizás esa es una diferencia que se marca entre aquellos países que usted acaba de mencionar, y el nuestro. Y de ahí surge la duda, eso de aquí correrá por presupuesto del Estado, administración, mantenimiento, eso por un lado, y por otro lado también hay quienes cuestionan que, si bien es cierto, son necesarias estas canchas, y van a favorecer a la cantidad de jóvenes que ustedes tienen previsto, por otro lado también es cierto que quizás nuestros deportistas, hoy por hoy, en otras disciplinas, no cuentan, dicen ellos, con un apoyo 100% todavía por parte del gobierno. ¿Cómo compensar ambas situaciones? Aquí hay dos explicaciones que hay que hacer, primero vamos a formar a casi 3 millones de niños en 10 años, 3 millones de niños, y no en fútbol, sino en valores, en lucha contra la corrupción, en la certeza de que si juegan limpio en el deporte, ellos van a poder jugar limpio en la vida, el deporte es la mejor demostración de que si tenemos esfuerzo, sacrificio, disciplina, si sabemos ganar, pero también si sabemos perder y esforzarnos más para ganar la próxima vez, si sabemos trabajar en equipo, si nosotros pasamos a 3 millones de niños por ese proceso, vamos a tener un círculo virtuoso, en el que vamos a lograr que esos niños entren al mundo de otra manera. El Ecuador y el gobierno nacional va a invertir en la infraestructura, vamos a invertir en las canchas, vamos a apoyar a los centros de alto rendimiento, para que sean lo suficientemente buenos y competentes para lograr este proceso, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol de la mano de la empresa privada, de la sociedad civil, va a llevar adelante las escuelas. Aquí de lo que se trata es de darle la certeza al Ecuador de que tenemos todas las condiciones para organizar una Copa del Mundo y además tener una selección que compite en la Copa del Mundo. Y para hacer una aclaración, una Copa del Mundo significa una inversión del país, del Ecuador como estado, de más o menos 5 mil millones de dólares, cuando fue en Rusia y cuando fue en Brasil. Si dividimos para tres países, más o menos nos quedan unos 2 mil millones de dólares. Para el Ecuador, en 10 años. 200 millones de dólares cada año. Pero de eso solo el 35% son en escenarios deportivos, es decir, 600 millones de dólares. Los otros 1.400 millones de dólares es en carreteras, en hoteles, en restaurantes, en aeropuertos, en puertos, para facilitar la convivencia de las personas en el mundial. Toda esa obra se queda en el país. Pero regresemos a los escenarios deportivos. Entonces, Alemania y Qatar, los dos países, ya hicieron estadios que después de funcionar como tales, se volvían proyectos habitacionales, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos perfectamente pensado, primero, que es posible financiar un mundial, y segundo, que eso será un beneficio para el país en adelante. Ya no solamente por la ilusión de tener una selección y tener el mundial en el Ecuador, y que el mundo mire turísticamente esta joya que tenemos en el país, sino por lo que va a quedar aquí. Carreteras, hoteles, restaurantes, puertos, aeropuertos mejorados. Es decir, aquí lo que tenemos que entender es que sí, es un sueño grande, pero es un sueño como el que los ecuatorianos se han planteado tantas veces, y que nos han demostrado que es posible, desde la clasificación de un mundial hace 20 años, hasta el ejemplo que nos dieron nuestros migrantes cuando soñaron en sacar adelante a sus familias desde países desconocidos. Hay que tomar esos ejemplos para poder reproducirlos en proyectos de política pública conjunta, gobierno, sociedad civil, federación ecuatoriana de fútbol, como el que estamos presentando esta semana. Pero una vez realizado ese anuncio de la posibilidad de realizar ese mundial de manera tripartita entre Colombia, Ecuador y Perú, surgieron también los cuestionamientos y las críticas en torno a si realmente necesitamos tener un evento como este que genere lo que usted acaba de decir, mejores aeropuertos, carreteras, una obra en ese sentido, más hoteles que generarán plazas de trabajo, restaurantes que harán lo mismo, versus quizás atender necesidades latentes y permanentes en el campo de la salud, en el campo de la educación, por ejemplo. Sí, la discusión es poder tener un equilibrio. Nosotros vamos a preocuparnos por cubrir todas las necesidades sociales, como lo hemos hecho hasta hoy. La discusión de quién organiza el mundial va a tomar al menos hasta final del año 2022. Nosotros, como Ecuador y el presidente, ha soltado una idea a nuestros países vecinos, pero también al resto de los países de Sudamérica, de organizar un mundial para ponernos en el mapa mundial, para que el mundo vea a nuestros países y mire al Ecuador en términos de la joya, que es para invertir y para el turismo, porque eso tampoco tenemos que olvidarnos, organizar un mundial es de estar en el espejo del mundo, que el mundo vea esta biodiversidad, la belleza de ciudades que tenemos, atraer turismo, atraer inversión. Sí, muy posiblemente hay gente que podría criticar el que nosotros soñemos en grande y pensemos un Ecuador que se proyecte de aquí a diez años, pero esa misma gente es la que está viendo los cambios profundos que el presidente Moreno logró sin que nadie imagine que sean posibles. El presidente Moreno es un hombre que se plantea grandes sueños y horizontes, y se pone un horizonte delante y nos lleva a los ecuatorianos con él. Es lo que hizo con la democracia, lo que hizo con la institucionalidad, lo que hizo con la libertad de expresión, lo que estamos camino a hacer con la economía. Hoy tenemos que tener un sueño que nos lleve desde una política pública que saque a los niños de las drogas, que les vuelva claros en términos de si nos comportamos bien en la vida, podemos ser mejores ciudadanos en el futuro, hasta un sueño deportivo de pelear un mundial de fútbol y poder organizarlo en el Ecuador. Son sueños grandes y son los sueños que el presidente Moreno ya le ha demostrado al Ecuador que puede conseguir. Ahora, pero usted citó ejemplos como lo que sucedió en otros países, en Alemania, quizás lo que sucedió ahora recientemente tras el mundial en Rusia, pero podríamos comparar también con lo que sucedió en Brasil, donde construyeron infraestructuras en ciudades como Curitiba, por ejemplo, que hoy por hoy no son utilizados. ¿Qué garantía hay que eso no pase acá en el Ecuador? También que esos 600 millones de dólares que podrían destinarse a la construcción de estadios o infraestructuras donde se vaya a jugar después no se convierte en elefantes blancos, que fue un dinero que duró su inversión, su utilidad, poco tiempo, lo que dura un mundial. Precisamente por eso no vamos a organizar un mundial solos. Vamos a tener que habilitar dos o tres sedes, no más de eso. Nosotros ya tenemos algunos estadios que hoy día con algo de ayuda podrían ser parte de un mundial, ya partimos de un momento distinto al que partió Brasil, pero además nosotros aprendemos de las experiencias. Alemania y Catar desarmaron estadios para hacer complejos habitacionales. Si nosotros hacemos una inversión así de grande, había que pensar en algo así para que de ninguna manera se quede un estadio como un elefante blanco. Eso no va a pasar en el Ecuador, Liz, porque aprendemos de los errores, es lo que hemos hecho y lo que hemos demostrado hacer en el gobierno nacional de los gobiernos anteriores, y este es un proyecto que va más allá del gobierno nacional. Es un proyecto que involucra a la sociedad civil, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a todos los ecuatorianos, porque es un proyecto que va a llevarse adelante cuando nosotros ya no estemos en el gobierno. Nosotros estamos planteando las bases firmes de un proyecto que se sustenta en el trabajo conjunto entre sociedad, Federación Ecuatoriana de Fútbol, gobierno nacional, es decir, un proyecto que va a partir fuerte, pero luego les corresponderá a los siguientes gobiernos, a las siguientes federaciones, a los ecuatorianos decidir si eso merece la pena. Lo que sí vamos a dejar es mil canchas en las que más de 300 mil niños se van a formar todos los días, y esos 300 mil niños tengan la certeza de que tendrán una formación de que si se comportan jugando limpio en su vida, van a ser mejores ciudadanos y tendrán mejores alternativas de vida en todos los aspectos de su realidad. Ahora, pero precisamente por eso mismo, porque el gobierno concluye este gobierno en el 2021, podría haber la posibilidad de que quien asuma posteriormente cargo decida no continuar con este proyecto que ahora están emprendiendo, sino más bien dar marcha atrás y priorizar otros temas. Esa es una alternativa de quien llegue al país, así es, nosotros creemos que si es que las canchas están funcionando, si es que el proyecto va cuajando como creemos que va a cuajar, si es que el Ecuador se convence de que podemos soñar en alto, nosotros estamos seguros de que va a haber una ola ciudadana que va a impulsar este proyecto. Si no es así, el próximo gobierno podrá tomar la decisión que fuera, sin embargo, las canchas estarán ahí, los niños estarán formándose, habrá, habremos demostrado que se puede trabajar como gobierno y federación para mejorar la vida de cientos de miles de niños y en diez años de millones de niños. Por eso es que este proyecto es positivo desde donde se lo vea. Ahora, doctor Roldán, hay un tema que está pendiente todavía del Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional y la entrega de los proyectos de reformas en materia económica, reformas tributarias y también dentro del campo de las reformas laborales. Y ante eso, la pregunta es cuándo llegarán. Se había hecho un anuncio incluso por parte del Vicepresidente que llegarían a mediados de este mes. ¿Va a ser eso factible o se va a seguir dilatando la entrega por parte del Ejecutivo? Proyectos tan importantes tienen que ser discutidos interna y externamente con el cuidado del caso para que lleguen a la Asamblea ya con la decisión firme de varios actores de la sociedad civil. Es lo que estamos haciendo. Tanto el Ministro de Trabajo como el Ministro de Economía, como los otros ministros relacionados a proyectos tan importantes como un cambio laboral que permita que los ecuatorianos accedan a trabajo, como un cambio tributario que simplifique los procesos y nos permita como Estado además dar educación, dar salud, dar vivienda, no se pueden tomar a la ligera. Los días que se tomen serán importantes para que lleguen consolidados a la Asamblea. Hay quienes dicen que el tema está entrampado en materia económica, por decirlo de alguna manera, por la decisión que se debe tomar para poder cumplir incluso con los acuerdos hechos con organismos multilaterales de crédito de una elevación de tres puntos en el IVA. ¿Podría ser esa una de las razones debido al costo político que podría tener la aplicación en una medida como esa, lo que también hace que se retrase todavía el envío de dicha o paquete de reformas a la Asamblea Nacional? La decisión de cambiar el código laboral para que los ecuatorianos que ya tienen un trabajo mantengan sus derechos, pero los que no tienen trabajo accedan a un trabajo, lamentablemente la ley hoy día les impide entrar, es uno de los temas fundamentales a discutir. Ese es uno de los temas que estamos buscando, afinarlo lo suficiente para entregar un texto consolidado a la Asamblea. Y luego la discusión económica tiene varios matices y varias alternativas. Todas las elucubraciones que tengan que ver con por qué el tema esté parado son eso, elucubraciones. Y el Ecuador está tomando decisiones al respecto del tema económico, del tema laboral, las tomó en el área democrática, en el área de libertades, sin la necesidad de que nadie nos diga desde afuera qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer como gobierno nacional para poner el Ecuador en el rumbo correcto, y eso es lo que está haciendo el ministro Martínez, con responsabilidad, con cuidado y con perspectiva de futuro. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, doctor Roldán. A usted, muchas gracias.